Después de que el partido de la Revolución Democrática a través de su dirigente nacional aceptara los resultados electorales del pasado primero de julio, el gobernador del Estado de México hizo un llamado a la inclusión y a todos los actores políticos los invitó a sumarse a un proyecto nacional. Ya dar la vuelta a la página del proceso electoral y ahora juntos escribir las páginas de éxito de la historia de este gran país. Y esas páginas las vamos a escribir todos, los mexicanos y todos los partidos políticos. Por su parte el gobernador del Estado de Zacatecas valoró la decisión del PRD y confió en que en adelante el interés por resolver los problemas del país sea la prioridad de los partidos políticos. Es un mensaje responsable, es un mensaje serio, es un mensaje que pone por encima de visiones de partido, el interés nacional y bueno me parece que ojalá ese sea el camino. Los acuerdos, las negociaciones a favor de México, donde todos los partidos son importantes. Para el diputado federal y coordinador de los legisladores preistas zacatecanos, el mensaje de Jesús Zambrano abona la construcción de una toma de protesta presidencial sin grandes contratiempos y que refleje ante el extranjero el avance de la democracia del país. Espero que Enrique Peña Nieto pueda estar el próximo 1 de diciembre en la Cámara de Diputados en una transición que hable de un México con más madurez política, con más civilidad. El gobernador del Estado de Durango no espera grandes cambios en la actitud de Andrés Manuel López Obrador, pero confió en que el resto de los mexicanos le apueste al avance del país y no a la discordia. Los gobernadores preistas reunidos en Zacatecas, con motivo del segundo informe de actividades de la entidad, coincidieron que la actitud al respeto a los resultados electorales del PRD abona la construcción de acuerdos. En el Estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.